Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que me alegra verlos ya conectados acá en una reunión. Bueno. Es un gusto. Bueno, me alegra mucho. Primero quiero darles la más cordial bienvenida a nombre de Inglés Corporativo a esta reunión informativa que vamos a tener en la cual vamos a verificar todos los detalles que ustedes deben conocer para el inicio de su clase. Queremos felicitarles, ¿verdad? Por la decisión que han tomado de iniciar con su proceso de aprendizaje del idioma inglés y pues darle, les reitero la más cordial bienvenida. Les quiero aclarar que en este momento estamos todos reunidos. Es decir, estamos todos los que vamos a iniciar el día lunes porque esta es información general que tenemos para pues todos los módulos, ¿verdad? Y para el programa en sí. A partir de lunes, ustedes ya van a estar ubicados en sus grupos, ¿verdad? Particular, particulares con su facilitador asignado. Los grupos en los que ustedes van a estar pues son más pequeños, más reducidos, de manera pues que ustedes van a tener una atención más personalizada. Bueno, les quiero comentar. El programa en el que ustedes están inscritos es el programa formación en el idioma inglés. Este es un programa muy rico de recursos en el cual ustedes van a poder desarrollar todas las competencias y adquirir el nuevo idioma. De manera que estamos hablando de un programa que va a reforzar en ustedes y va a desarrollar las habilidades de habla, de comprensión auditiva, la vamos a incrementar vocabulario, escritura, lectura, ¿verdad? Entonces estamos así como con un programa muy completo. En primer lugar vamos a hablar un poco acerca de la estructura de este programa. El programa está dividido en 15 módulo en 15 módulos y vamos a ir pues diciendo los diferentes niveles en los cuales ustedes van a estar pues cursando los diferentes módulos. Tenemos tres módulos del nivel principiante. Vamos, principiante 1, principiante 2, principiante 3. Tenemos tres módulos del nivel preintermedio, 3 módulos del nivel preavanzado y luego finalizamos con 3 módulos del nivel avanzado. Tenemos ahí 15 módulos para que ustedes completen lo que es el programa completo, ¿verdad? Ahora bien, cada módulo tiene una duración de cuatro semanas y estos módulos están compuestos de dos diferentes elementos. Les comento, ustedes van a tener 16 videoconferencias que son el equivalente a sus clases y son videoconferencias en vivo, así como en este momento. No es una clase pregrabada la que ustedes van a recibir. Ustedes van a estar con su facilitador en este momento y van a estar pues aclarando dudas, van a estar haciendo prácticas extra. Vamos a tener pues todos esos elementos para que ustedes puedan desarrollar pues todo su proceso de aprendizaje de cada uno de los módulos. Eso estamos hablando de cuatro horas para la semana porque vamos de lunes a jueves. Algunos de ustedes van a estar en horario de una a dos de la tarde. Algunos de ustedes van a estar en horario de ocho a nueve de la noche y otros pues van a estar en horario de nueve a diez de la noche de acuerdo a lo que ustedes hayan seleccionado, ¿verdad? Y de acuerdo pues a la formación de grupos que se les ha confirmado ya vía teléfono y vía WhatsApp. Quiero comentarles que mi compañera Flor Sánchez está en el chat en este momento y ella está atendiendo cualquier consulta que ustedes tengan con mucho gusto. Ustedes se la escriben al chat y ella le va a estar pues respondiendo, ¿verdad? Con mucho gusto. Ahora bien, dentro de esta videoconferencia vamos a hacer un par de pausas para poder responder unas tres preguntas cada vez para que vayamos pues aclarando todas las dudas. Muy bien. Decíamos entonces que teníamos dos componentes para este programa. La videoconferencia Vamos a ver, aquí estamos. La videoconferencia es informativa, que son, la videoconferencia que son, permítame un segundo que estamos haciendo, retroalimentación. Gracias. Bueno, continuamos. La videoconferencia es que son con su facilitador en donde van a ir desarrollando los contenidos y está también el trabajo en plataforma. Entonces, es muy importante que tengamos claro qué es lo que vamos a trabajar en la plataforma y cómo lo vamos a trabajar. Ya en un par de minutitos vamos a visitar la plataforma de aprendizaje y esta plataforma está habilitada para ustedes 24-7. Quiere decir que ustedes la van a poder desarrollar en el horario que sea más conveniente para ustedes. Y pues ustedes van a ir avanzando. En la plataforma ustedes van a tener videos explicativos en donde encuentran ejemplos, algunas prácticas, tienen foros de discusión, tienen también ejercicios que son evaluados, tienen también las evaluaciones, que son dos evaluaciones a lo largo del módulo. Una es el examen de medio curso y el otro es el examen final, que venimos ya en la última semana con esto. Y ahí ustedes encuentran todo. La plataforma les va brindando a ustedes la calificación y ustedes pueden verificar su calificación en tiempo real. Quiere decir que si ustedes hacen el ejercicio, en el mismo momento ustedes ven la calificación y ustedes pueden ver si hubo algunos elementos que están equivocados, pues ustedes lo pueden corregir. Porque aquí la idea es pues que mientras usted más practique, usted mejor aprende. Entonces usted puede corregir, puede repetir, puede seguir practicando y eso no le va restando puntos. Ahora, es importante que recordemos que la nota mínima para aprobar el curso es 8. Usted tiene que lograr el 80% como mínimo para poder aprobar el curso. Pero yo sé que ustedes van por el 100%, ¿verdad? No se quedan en el 80%. Entonces tenemos ahí los dos elementos. Ahora, volvemos al primer criterio que es para aprobar el curso, que es la asistencia. En este programa, la asistencia es de carácter obligatorio de parte del INSAFORM. Ellos están midiendo el tiempo de conexión que cada participante tiene. De manera que no es suficiente conectarse todos los días, 10 minutos, 15 minutos, porque todos los minutos de conexión dentro del horario de su videoconferencia, pues cuentan y van sumando. Al final el INSAFORM requiere como mínimo el 80% de conexión para que ustedes puedan ser promovidos al siguiente, al siguiente módulo y que pueda ser otorgada la beca. Nuevamente, yo les comento esto. Les pongo un ejemplo. Esta es, esta beca se otorga módulo a módulo, ¿verdad? Y es porque el INSAFORM espera primero ver los resultados que ustedes tengan, ¿verdad? Para definir si les otorgan la siguiente beca. Y esto funciona así. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes tienen un sobrino, una sobrina, un hermanito y ustedes dicen, bueno, yo le voy a pagar a mi sobrinito, le voy a pagar clases de ingreso. Y ustedes empiezan y pagan las clases de su sobrino, pero si en el primer mes su sobrino no va a clases, aplaza los exámenes, aplaza el módulo. Yo creo que a usted no le va a nacer, ¿verdad? El deseo de seguir pagando si su sobrino no está aprovechando. De igual manera sucede. El INSAFORM está financiando el programa al 100%. Esto es para que los participantes no tengan que pagar, pero absolutamente nada. Sin embargo, INSAFORM está haciendo una inversión para el aprendizaje de ustedes. Y lo que INSAFORM pide a cambio es que usted asista a las conferencias, practique en las conferencias, ¿verdad? Se conecte todo el tiempo, desarrolla la plataforma y demuestre con eso el interés y qué está aprendiendo. Entonces, si usted lo hace durante el módulo, INSAFORM dice, sí, yo le renuevo la beca, ¿verdad? Este participante. Y así es como vamos, pues, avanzando. Ahora, esa es la razón por la que toda la documentación de inscripción se vuelve a presentar cada módulo, porque dependemos de los resultados para volver a solicitar la beca para ustedes y ustedes puedan tener la continuidad. Vamos a hacer una breve pausa en este momento y me comentan si tenemos un par de preguntitas antes de continuar y de irnos a la plataforma. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Con gusto, díganos, Andrea. Fíjense que es fuera del tema. Fíjense que el módulo pasado estuvimos con mi hermano, porque mi papá trabajaba en Holstein. Entonces, los dos terminamos al mismo tiempo la plataforma, pero solo a mí me escribieron. Entonces, a él no le mandaron el link y terminamos la plataforma al mismo tiempo y con el 100%. Fíjense que eso tiene mucho que ver con la documentación también de inscripción, porque si usted, si eso aplica para todos. La documentación, nosotros la empezamos a solicitar cuando ya están a la mitad del módulo o antes, para reinscribirse, porque esto es un proceso. Nosotros recibimos documentos, los revisamos, pero usted no crea que esto es rápido, porque imagínese, recibimos una cantidad de solicitudes y vamos uno por uno revisando todos los detalles. Que la firma en la ficha esté en la tercer hoja, en la casilla del centro, donde dice firma interesado, porque a veces colocan la firma donde dice entrevistador y eso es denegado por el INSS, ¿verdad? O a veces cuando están digitando o editando algo el documento, lo convierten en un documento de cuatro páginas y ya queda cortado y eso hay que volver a hacerlo. Entonces, cuando nosotros verificamos que hay algo, la imagen que viene del DUI, a veces viene con mucho reflejo o ilegible, todos esos detalles nosotros los tenemos que cuidar antes de enviar la documentación al INSSAPORP y todo es para evitar que en el INSSAPORP rechacen su solicitud. Entonces, si tal vez hubo algún, hay algún problema en algún juego, alguna documentación, nosotros contestamos el correo y le decimos, mire, por favor, cambie esto de tal manera y tal vez el participante a veces se tarda en corregirlo o viene tal vez, o tal vez a veces mandan la ficha del módulo anterior y viene ahí con una fecha. Ahorita hemos estado recibiendo fichas del año anterior y esas, el INSSAPORP las va a rechazar. Entonces, es como tener el cuidado del participante de enviar la ficha completa y correcta para que, pues, la inscripción se genere. En el caso de su hermano, habría que verificar qué ha sido lo que ha sucedido, ¿verdad? Para ver, pues, cómo es que podríamos... Sí, porque yo le dije ahora que escribiera a él, ¿va? Le dije que escribiera porque íbamos separados, ¿va? Le dije que escribiera ahora porque ahora íbamos a empezar con esto, ¿va? Entonces le dije, pregunta, porque ya prácticamente no nos empezaríamos. Sí, así es. Pero quería hacerle la consulta siempre, ¿va? Hágame un favor y escríbame en el chat a mi compañera el nombre completo de su hermano. No le prometo lo de la inscripción porque ya están procesadas, pero sí le prometo verificar qué es lo que ha sucedido para presentarle alguna opción, ¿verdad? Buenas noches. Yo quisiera hablar sobre el tema. Bueno, díganos. Este, yo me inscribí quizás como tres veces, hice el intento. Sí. Y entonces había dejado espacio porque ahí pregunté que si uno tiene seguro social, ¿verdad? Sí. Entonces yo pregunté que sí qué pasaba y me respondieron de que había dejado espacio vacío. Y si no contaba con lo que estaba ahí que nomás pusieran no, no, a las cosas con las que yo no contaba. Sí, así es. Entonces nomás respondí eso y gracias a Dios sí me la aprobaron. Cómo no. Yo le agradezco. Pero tengo un problema con la cámara de mi computadora que no me puede ver, no sé qué pasa. Mire, si no, si, me imagino que sí le va a dar así como una revisión en estos días antes de que inicie el módulo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Si acaso no lo puede solventar, yo solamente le comento que está la opción de que usted pueda usar su móvil como cámara. Es una opción en la que usted conecta ambos dispositivos, ¿verdad? Y su celular va a funcionar como cámara, ¿verdad? Entonces esa es como otra opción que yo le dejo ahí la inquietud en el caso que no pudiera solventarlo de la cámara de la computadora. Ok, muchas gracias. Yo tengo una consulta con el nombre del usuario. Dígame. Fíjese que yo tengo una pregunta, fíjese. ¿Cuáles son los horarios? Pues como me decía ahí que era lunes a jueves, ¿verdad? Así es, de lunes a jueves. Y ahí usted, cuando usted se inscribió, usted seleccionó el horario que deseaba. Tenemos tres horarios disponibles, pero ahora ya las inscripciones están generadas. Ya a cada uno lo hemos inscrito en el horario que seleccionó. Tenemos de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche y de 9 a 10 de la noche. Si hay un horario que le sea más factible, eso lo va a poder aplicar para el siguiente módulo. Porque ahorita ya las inscripciones ya están generadas y ya hemos utilizado el horario que cada uno de ustedes escogió a la hora de inscribirse. La otra pregunta que le quería decir, ¿cómo es el proceso para manejar las tareas? Por ejemplo, ¿serían correos o en un minuto? En este momento, con mucho gusto, yo les comento. Vamos a irnos a la plataforma de aprendizaje para que... Vamos a irnos a la plataforma en este momento. Solo denme un minutito acá. Yo tengo una duda, no sé si es respecto a esta sección, ¿verdad? Sobre inscripción para el siguiente curso, digamos el siguiente módulo. En caso, digamos, de que yo apruebe, tenga el 80% de asistencia, tenga nota mayor a 8, es, digamos, casi seguro que INSAFOR pueda irme patrocinando para el siguiente módulo. Sí, así es. O sea, digamos... Digamos, puedo seguir libremente, o sea, si paso este nivel, sé que voy a tener el siguiente nivel asegurado, digamos, por ejemplo, no quedaría como en el aire ese módulo, ¿verdad? Sí, le explico, y su pregunta es muy importante. Mire, los criterios de INSAFOR para que puedan ustedes conservar su beca son dos. La asistencia, la conexión a las videoconferencias... Vean, vamos a silenciar los micrófonos de todos para evitar que el sonido del entorno pueda interferir con los demás. Pero si alguien tiene la pregunta, pues ahí vamos a permitir, ¿verdad?, que puedan hacer la pregunta. Muy bien. Yo creo que... Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que deberíamos de levantar la mano. Ahí da una opción para que podamos levantar la mano y pedir la palabra. Porque sí, hay bastante interferencia y hay algunas cosas que yo me he quedado como que bien corto y no las he escuchado bien. Entonces, porque no la mayoría sabemos utilizar la tecnología. Entonces, yo soy uno. A mí me cuesta muchas cosas. Por eso me interesa mucho lo que estoy viendo en pantalla en este momento. Porque va a ser la forma de aprender a usar la plataforma. Yo me cuento mucho esa parte. Pero lo de Zoom, como he estado en otras clases, sí lo manejo un poquitito más. Pero, igual, yo creo que es mejor levantar la mano. Ahí le pueden dar una opción. Levantan la mano y a usted le va a aparecer ahí. Sí, sí. Muchas gracias. Usted le va cediendo la palabra a cada uno de nosotros. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Ya les silencié a todos los micrófonos, ¿verdad?, para que no esté esa interferencia. Ahora, vamos a continuar un momentito acá con esto. Solo le voy a contestar la pregunta al participante anterior. Y luego, más adelante, vamos a dar otro espacio para que podamos hacer otro par de preguntas. Va, y miren. Respecto a que si va a quedar usted en pausa en todo lo que es el desarrollo del programa. Para el INSAFORP hay dos criterios para que usted pueda conservar la beca. Decíamos la conexión a las videoconferencias que debe de ser el 80% como mínimo de minutos de conexión, ¿verdad? Esos son minutos de conexión los que el INSAFORP pues toma en cuenta, ¿verdad? Entonces, no es que yo me conecto todos los días, pero me conecto 10 minutos, 20 minutos, pero me conecté todos los días. Entonces, no es suficiente porque lo que INSAFORP va midiendo día a día es la suma de sus minutos. Y esa suma tiene que dar por lo menos el 80% del tiempo esperado. Ese es el primer criterio. Si usted cumple con ese criterio, ¿verdad?, pasamos al siguiente criterio. El segundo es la calificación final del módulo en esta plataforma que usted está viendo, que es a la que usted va a tener acceso. La calificación final debe de ser por lo menos del 80%, por lo menos un 8 acá, ¿verdad? Entonces, estamos con dos criterios. Usted cumple con esos dos requisitos y todavía nos queda uno más, que es el hecho de que, si, por ejemplo, nosotros tenemos programado que terminamos, por ejemplo, mañana jueves terminamos el módulo y tenemos programado el inicio el siguiente lunes. Entonces, para poder lograr eso, nosotros hemos puesto una fecha límite de que usted nos envíe los documentos completos y correctos. Imaginémonos en este ejemplo que les pongo que la fecha límite fue el lunes de la semana anterior. Si para esa fecha usted no ha enviado los documentos, nosotros no podemos procesarle su inscripción. Entonces, aunque haya cumplido con la asistencia y con las calificaciones, no se le va a procesar la inscripción porque usted no nos ha mandado los documentos a tiempo. Ahora, si nos mandó los documentos a tiempo, pero vienen con algún error o vienen con, por ejemplo, la firma tiene que ser en original, ¿verdad? Entonces, tiene que venir así. El formulario tiene que venir en formato PDF, las tres hojas completas. Y adicionalmente, abajo usted coloca la imagen de su DUI y de su NIT, revés y derecho, y todo en un solo documento en formato PDF. Entonces, usted nos lo envía. Pero si el DUI viene ilegible, o si el NIT viene que no se entiende o está todo dañado, o como decíamos al inicio, la firma viene en otra parte, y nosotros le pedimos que nos apoye corrigiendo eso, y no nos lo corrige a tiempo, entonces no hay forma de que le podamos procesar su inscripción. Bueno, eso podría ser un escenario en el cual usted se queda sin inscripción, aunque haya cumplido con el 80% en asistencia y en calificación de plataforma. Entonces, los tres aspectos son bien importantes. Los tres aspectos para ir cumpliendo. El INSAFORP está para apoyar. Pero necesitamos que usted ponga de su parte en ese sentido, ¿verdad? Entonces, esto es como dando la respuesta al participante que hizo esta pregunta, que es muy importante. Vamos a ver. Vamos a continuar un poquito acá con la explicación, y más adelantito decimos que vamos a tener una breve pausa nuevamente. Mientras tanto, mi compañera Flor Sánchez sigue contestando las preguntas a través del chat. Pueden escribirle, y ella con mucho gusto va a estar atenta de responderles. Muy bien. Ustedes van a recibir esta noche un correo electrónico. Todas nuestras notificaciones son a través de correo y a través de WhatsApp. Entonces, van a recibir esta noche un correo electrónico y el día de mañana un WhatsApp con la notificación oficial de inicio del curso. En ese correo usted va a recibir los enlaces para conectarse a sus videoconferencias ya de clases. Entonces, quiere decir que el enlace que usted ocupó para ingresar a esta reunión queda sin validez a partir de ahora, porque únicamente era válido para esta reunión, que es donde estamos todos reunidos. Ahora, a partir de lunes, recordamos que ustedes van a estar en su propio grupo, ¿verdad? Van a estar ya con su facilitador y su grupo. Quiere decir que el enlace que ustedes van a ocupar es diferente para cada uno. El mismo enlace para un solo grupo, un enlace diferente para otro grupo con otro facilitador, y así sucesivamente. De manera que el correo que reciban esta noche, ese sí es el que tienen que tener así, a la mano, cada noche, porque ese es el enlace que ustedes van a ocupar cada noche, de lunes a jueves, en el horario que ustedes seleccionaron. Al mismo tiempo, en el correo, ustedes van a recibir un enlace de invitación para unirse al grupo de WhatsApp. En cada grupo de WhatsApp, ustedes van a estar ahí con su facilitador. El WhatsApp está destinado a ser un medio de comunicación, ya sea de carácter académico, que su facilitador les envíe, les comparta material adicional para que ustedes, pues, refuercen, ¿verdad? Los contenidos que tengan que reforzar, o de carácter informativo. Es decir, nosotros como administrativos les vamos a estar dejándose ver ahí información importante, como por ejemplo, recordándoles cuándo es la última fecha para presentar la nueva documentación, o recordándoles si acaso algún día fuera feriado, recordándoles que ese día la videoconferencia, pues, no se imparte porque es un feriado, o recordándoles que ya regresamos de los feriados y hay que reiniciar las clases. Entonces, de esa manera vamos a estar nosotros en comunicación con ustedes. Así es que les pido, por favor, que nos abstengamos de estar enviando a través de los grupos de WhatsApp, esas cadenas o esos memes, porque no es el grupo para ese fin, sino que tiene la finalidad de ser una vía de comunicación de carácter académico y de carácter de notificaciones oficiales. Entonces, usted lo único que hace es darle clic al enlace y ya usted va a formar parte del grupo de WhatsApp. De igual manera, las videoconferencias que usted va a atender van a quedar grabadas. Todas las videoconferencias usted las va a poder encontrar, ya sea en YouTube, hay una playlist únicamente para su grupo y ahí van a estar todas las videoconferencias. Y si usted quiere repetir, verla de nuevo por alguna explicación, algún ejercicio, recordar algo, usted las va a tener ahí disponibles para verlas en el momento que usted, pues, que para usted sea más conveniente. Y el segundo lugar donde usted las va a encontrar es acá, mire, donde dice videoconferencias. Entonces, acá en esta pestaña, aquí se le van a ir colocando en su plataforma todas las videoconferencias con cada fecha, aquí dice, ¿verdad? La fecha, el tema y aquí usted las va a encontrar. De manera que si no quiere entrar a YouTube y verlas desde ahí, puede entrar aquí a su plataforma educativa y aquí esta plataforma es un ejemplo de un curso que ya finalizó en el mes de diciembre. Entonces, estamos acá y aquí usted va a encontrar todas las videoconferencias, ¿verdad? Estamos acá entonces. Ahora bien, volviendo a la plataforma, acá en la plataforma usted encuentra, en la primera pestaña, usted encuentra curso. Y acá usted va a encontrar los componentes del curso. Son cinco secciones, las que va a desarrollar en cuatro semanas. Y a diferencia de los cursos que son presenciales en donde usted asiste y tiene que esperar que haya una explicación, que haya una tarea y así usted va avanzando acá, usted puede avanzar al ritmo que usted, pues, lo desee. Usted entra a la sección uno y tenemos acá, ya está cargando. Acá usted ve, tenemos primero el objetivo de esta sección, tenemos el primer video explicativo, ustedes van viendo acá el video, veamos. Veamos un pedacito. Mire, tenemos un problema acá para cargarlo. Pero acá usted encuentra los videos explicativos, aquí hay ejemplos, hay explicaciones, y al mismo tiempo aquí le va haciendo la traducción simultánea, por si de repente hay una palabrita y usted quiere reforzarla, puede confirmar acá. Estamos acá. Y luego abajo, abajo de todos los videos, usted encuentra el foro de discusión. Lo único que usted hace es añadir acá una publicación, ¿verdad? Y, pues, aquí usted participa en el foro de discusión. Luego, tienen acá el siguiente objetivo, el siguiente video, y tenemos acá el primer ejercicio, miren. Y aquí está ya desarrollado para que ustedes puedan ver cómo es que funciona acá. Usted lo único que hace es digitar, lee las instrucciones, avanza, digita, y al final usted le da enviar, ¿verdad? Cuando le da enviar, le aparece acá los chequecitos verdes, ¿verdad? Para demostrar que todo está correcto, o le aparece una cruz roja, y ahí le indica, pues, que usted, pues, tiene un error, y usted puede repetirlo, puede volver a intentarlo. Ubica otra respuesta, y, pues, ya le aparece ahí lo que, pues, si estaba correcto. Le suma ese puntaje. Y este es un ejercicio, ¿verdad? Si usted ve, esto no le va a tomar mayor cantidad de tiempo, ¿verdad? Esto es de que usted se siente en cuestión de cinco o seis minutos, usted ha desarrollado su ejercicio, y así va avanzando, pues, con todos los contenidos. Estos son ya ejercicios evaluados. Y así, el siguiente objetivo. Luego vemos el siguiente video del siguiente tema. Tenemos siempre la traducción simultánea, tenemos el foro de discusión, y luego tenemos el siguiente ejercicio, ¿verdad? Aquí vamos ya. Este no es de digitar, este es de seleccionar. De igual manera, usted le da enviar al final. Tiene que darle enviar para que la plataforma le vaya registrando su puntaje. Y así usted va avanzando. Termina la sección uno, y a medida usted va avanzando, y si usted tiene alguna duda, usted anota el número del ejercicio, y cuando llega a la videoconferencia, usted ya lleva las consultas, ¿verdad? Y le dice, mire, teacher, fíjese que yo tengo una duda en el ejercicio 1.7, y mi duda es esta. Y ya el facilitador le va a aclarar la duda, y le va a permitir hacer prácticas adicionales, para que ustedes vayan reforzando los contenidos, ¿verdad? Entonces, vamos de esa manera. Y usted puede avanzar, puede ir avanzando, sin necesidad de esperar que el facilitador le diga, hoy vamos a hacer tal ejercicio. O sea, sino que usted va avanzando, va avanzando, porque usted sabe que, al final, usted va a tener una calificación que cumplir, ¿verdad? Entonces, estamos así. Ahora bien, seguimos acá en la pestaña curso, y les comento que, al final de la sección 3, usted encuentra el grupo de ejercicios y de videos, pero también encuentra el examen de medio curso. Acá ustedes ya hacen la evaluación, la primera evaluación, el primer examen, digamos, que es a la mitad del curso. Acá está. La recomendación es que ustedes vayan en orden, desarrollan sección 1 en orden, sección 2 en orden, luego sección 3 hacen los ejercicios, y luego se mueven al examen, ¿verdad? Ahora, una vez terminan acá, siempre en la sección 4, estamos con el bloque de ejercicios, videos, foros de discusión, y luego llegamos a la última sección, que es donde vamos a encontrar el grupo de ejercicios y videos de igual manera, y el examen final. Todos estos ejercicios y todos estos contenidos son los que le van generando a ustedes la calificación, y le van, pues, formando ya lo que es su promedio final, su calificación final. Decíamos hace unos minutos que ustedes pueden verificar su calificación en tiempo real. Entonces, se vienen acá, mire, a la pestaña Progreso. Usted entra a la pestaña Progreso, todo esto está en la misma plataforma de aprendizaje. Esta, les repito, esta plataforma está, es con fines para uso del facilitador, de manera que, ustedes ven que esto no está como completo, solamente se han desarrollado algunos, que fueron tal vez las dudas que surgieron en ese grupo. Pero aquí ustedes ven que ya está marcado en este gráfico, que es donde ustedes encuentran la información general de sus calificaciones, está marcado el 80% mínimo que se les pide. Quiere decir que el objetivo de ustedes es lograr que estas barritas lleguen arriba de esta línea, ¿verdad? Estamos de esa manera. Ahora, ustedes aquí van a tener la calificación, reflejada la calificación de la sección 1, sección 2, sección 3, sección 4, sección 5, y este va a ser el promedio de las cinco secciones. Adicionalmente, esto es en este color. Adicionalmente, el examen de medio curso, la barrita de ese examen, le va a aparecer en color ocre. Veamos. Le va a aparecer en color ocre. Y el examen final, le va a aparecer la barrita en color gris. De manera que aquí, en el promedio final, es donde ustedes van a verificar que tienen el 80%, le va a aparecer los tres colores, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven el gris, no se preocupen, no vayan a decir, no me está cargando nota. No. Cada una de las secciones tiene un color asignado, y es para que aquí ustedes vean, ¿verdad? Cuánto han generado de calificación en cada una de las tres secciones. Ahora, esto es de manera general, pero si usted quiere verlo en detalle, usted lo ve acá, mire. Sección 1, el nombre de la sección, It's Nice to Meet You, y acá está, mire. Usted puede lograr el 100%, y acá solamente se ha logrado el 75%, que es esa barra de acá. Pero entonces vemos, y tenemos 25 puntos, de los 25 puntos posibles del primer ejercicio. En el segundo ejercicio, yo tengo esta calificación. En el tercer ejercicio, tengo esta. Ah, mire, aquí está mi problema. El cuarto ejercicio no lo he hecho. Entonces, yo aquí tengo como un mapa, ¿verdad? Para yo poder decir, aquí es donde yo tengo que regresar, y hacer este ejercicio para lograr este 100%. De igual manera, usted tiene el detalle de la sección 2. En la sección 3, usted va a encontrar el detalle de los ejercicios, y también del examen de medio curso. Mira, acá están, son dos, cuatro, seis, ocho secciones, las del examen de medio curso. Luego tenemos, el detalle de la sección 4, y en la sección 5, usted encuentra el detalle, tanto de los ejercicios, como del examen final, ¿verdad? Estamos de esa manera. Aquí usted puede ver su calificación, le decía, en tiempo real. Ahora, la siguiente pestaña, que no hemos visto, es la información del curso. Y aquí usted va a tener guardadito, en su plataforma, mire, la información, el módulo que está cursando, el horario en el que usted está cursando, el enlace a la videoconferencia, por si no encuentra el WhatsApp, no encuentra el correo, usted entra a la plataforma, y usted acá encuentra, toda esta información, ¿verdad? O el meeting ID, la contraseña, aquí encuentra también, el enlace que lo direcciona, a su playlist, asignada en YouTube, para los videos, si es que no los quiere ver acá, desde la plataforma, ¿verdad? Y encuentra el nombre, de su facilitador, ¿verdad? Entonces, de esa manera, usted tiene acá, toda esta información a la mano. Estamos entonces, de esta manera. Esta es la plataforma de aprendizaje. En el mismo correo, y en el mismo WhatsApp, del día de mañana, el correo hoy en la noche, ya lo deben estar recibiendo, y el WhatsApp, el día de mañana, ahí mismo, llevan la forma de entrar, a la plataforma, ¿verdad? Entran, y luego, ahí le va a aparecer el curso. Lo único es, que en este momento, pues, el departamento de soporte técnico, está trabajando, habilitando todos los cursos, porque recuerden que es, una cuenta para cada uno de ustedes. Entonces, vamos uno por uno. De manera que, sí les pido, un poco de paciencia, en el sentido que, estamos en el entendido, que van a tener ustedes, habilitado, ingresar a la plataforma, a más tardar, este sábado, el sábado de esta semana, para que ustedes, ya empiecen a ver los videos, por favor, no me estén manchando, acá la presentación. Gracias. Acá, vale. Van a tener ustedes, acceso, para poder ver los videos, empezar a hacer los ejercicios, empezar ya a avanzar, en lo que es su curso. Eso sería, a más tardar, el día sábado, de esta semana, que es sábado 23. Les recuerdo, que las clases, inician, el próximo lunes 25, en el horario, que ustedes han seleccionado. ¿Verdad? Ahora bien, hay unas indicaciones, que quiero saber, si estamos claros, hasta el momento, en la plataforma. Vamos a dar, espacio, para dos preguntas, únicamente, respecto a la plataforma, y si no, avanzamos en la información. No sé si alguien, quisiera, tiene alguna consulta, respecto a la plataforma. A ver, Josué Córdoba, tiene la mano levantada, me indica por favor, cuál es su consulta. No, no tenemos consulta. Muy bien, entonces, Jorge Rivas, por favor, nos comenta. Tampoco, entonces, Ernesto Arturo García Padí. Buenas noches, sí. Buenas noches. Con mucho gusto. Gracias. En este caso, he entendido, que cualquier ejercicio, que haga el examen, si yo lo realizo, y no estoy conforme, con mi nota, o con lo que sea, lo puedo repetir. Así es, y no pierde puntos. Así es. Porque la dinámica es con la idea de que usted practique, 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 y de esa manera, pues usted va como, pues adquiriendo de una mejor manera los conocimientos. Así es. Bien, perfecto. Gracias. Con mucho gusto. Vamos a ver Rosa Barahona, si tenía alguna consulta. Buenas noches. Buenas noches. Sí, este, la plataforma, así como vamos a tener el acceso para hacer el ejercicio y poder corregir, como decía el compañero, será que vamos a tener también el acceso al terminar el curso de la misma forma, el diploma, que nos hagan llegar al finalizar cada curso. Sí, mire, qué importante es su pregunta. Sí, lo único que acá en este programa el diploma no se le va a generar acá, en la plataforma, sino que tenemos que esperar, recuerden que hay unos criterios para aprobar, entonces tenemos que esperar el resultado al final del módulo, y nosotros verificamos con InstaFORP los participantes que sí han aprobado, ¿verdad? Con el 80%, tanto en minutos de conexión, como en el desarrollo de la plataforma, y a los participantes que sí han aprobado, entonces se les genera el diploma, ¿verdad? es un diploma por cada módulo. En este programa los diplomas son en físico, es decir, nosotros los elaboramos, los imprimimos, los llevamos al InstaFORP para que los firmen, los seen, y luego les notificamos a ustedes para que los vengan a retirar. Ahí sí es en físico la entrega, no es en digital. Ya si usted lo necesita, dígame. Eso le iba a preguntar, eso le iba a preguntar. La pregunta es porque un pariente hace un año estuvo con ustedes, y no lo recibió ni le llamaron, entonces a mí sí me gustaría saber, bueno, si primeramente el señor pasó el curso, esperamos que todo el grupo también, que nos llamen o nos hagan saber, porque me decía él, no mandan el diploma, hoy sí lo van a mandar. ¿Puedo hacer la inquietud? Sí, con mucho gusto. No sé qué habrá pasado con la persona que usted nos comenta, no sé si aprobó, no aprobó, no le sabría decir ahorita el detalle, pero sí le comento, el proceso es este. Esperamos que finalice el módulo, verificamos si ha aprobado, si es el caso, generamos el diploma, y cuando lo tenemos listo, le enviamos una notificación de WhatsApp. Las personas que ahorita están acá, y cubrieron su módulo en el mes de diciembre, ellos saben que se les notificó la semana anterior, y estos días han estado viniendo a retirar su diploma, verdad, que va firmado y sellado por el INSAFORP, entonces, para que ustedes puedan venir a retirarlo, y si les pedimos que vengan a retirarlo, por la razón que INSAFORP nos requiere, que le presentemos el comprobante, su firma de que usted ha recibido su diploma. Exactamente. Yo porque tengo otros diplomas de INSAFORP, a mí siempre me los han dado, y tengo varios diplomas de INSAFORP. Buenísimo. Ya va a tener, mire, ya va a tener más con estos módulos, la felicito, muy bien. Ese me están pidiendo, los de Teleperformance, siempre me llaman, y ya sacó el diploma. ¿Cómo no? Bueno, pues ya dentro de un par de semanas, con el 100% que va a obtener usted, en asistencia, y en desempeño en plataforma, ya va a tener su diploma, lo verá. Muy bien. Bueno, las últimas indicaciones entonces, para la, mientras ustedes están en tiempo de conexión, ustedes ingresan, vamos a repetir lo que es el proceso, para que ustedes ingresen a las videoconferencias, ya con su facilitador. Usted va a ingresar, y se va a registrar, antes de ingresar a la reunión, lo tuvieron que hacer para esta reunión. Ahora bien, la inscripción se genera, de acuerdo a los requisitos del INSAFORP, de acuerdo a los datos que están en su DUI, ¿verdad? Si en su DUI, se escribe Elizabeth, con TH al final, así está la inscripción, porque INSAFORP, se basa en, lo que está en su documento, pues, de identidad, ¿verdad? En su DUI. Entonces, si usted prefiere escribir Elizabeth sin la H, pero el DUI tiene TH, va con TH, ¿verdad? Es así. Y lo mismo, el diploma va así, todo va de acuerdo al DUI. Si usted está casada y utiliza el D, D y el apellido de su esposo, pero en el DUI no dice D, no le va a aparecer el D, porque todo va de acuerdo a cómo está el DUI. Eso es, eso es, es así. Ahora bien, usted se registra, en la videoconferencia, se registra de acuerdo al DUI, y la razón es porque nosotros generamos un reporte de asistencia al final de cada una de las videoconferencias. Entonces, si usted se ha registrado con otro nombre, cuando le queramos asignar sus minutos de conexión, se le van a asignar a una persona que para el INSAFORP no está inscrita. Entonces, es muy importante que usted, en todo esto, utilice el nombre de acuerdo al DUI. De igual manera, acá, cuando usted tenga, usted tenga su camarita ahí, usted tenga el cuidado de que su nombre aparezca reflejado como está en su DUI. Hay que tener el cuidado de que no le aparezca, por ejemplo, el modelo del celular, de algún dispositivo, o tal vez un nombre diferente. Ustedes pueden conectarse de un dispositivo diferente, pero tienen que tener el cuidado que este nombre que se refleja, abajo de su cámara, tiene que decir su nombre completo de acuerdo al DUI. Otra de las situaciones que, pues, que es importante que tengamos en cuenta es que la cámara debe estar encendida. Y esto es por razones de auditoría del INSAFORP. Ellos verifican, ¿verdad? La asistencia, ellos hacen cruce de información. Verifican la asistencia reflejada en los reportes de Zoom, y verifican también las imágenes que nosotros les enviamos de, así, las capturas de pantalla de ustedes conectados. Entonces, ellos ahí ven el nombre de ustedes, y ellos cruzan la información. Del nombre acá, en la imagen, el nombre en el reporte de Zoom, el nombre en el registro, cuando ustedes se registran a la videoconferencia, es un cruce de información. Y les pido, por favor, que cuando ingresen, ustedes utilicen siempre el mismo correo electrónico. Y el correo electrónico es con el que usted se ha registrado. Y esto es, y se ha inscrito. Esto es también para evitar que esos minutos, pues, se vayan para otra persona, ¿verdad? Imagínense que tenemos acá, Juan Francisco Pérez, y tenemos Juan Manuel Pérez. Y solamente escriben Juan Pérez, Juan Pérez. ¿Cómo vamos a saber nosotros a quién de los dos participantes asignarle los minutos? En cambio, si usted utiliza todo su nombre completo de acuerdo al DUI y el mismo correo electrónico, pues, ahí ya sus minutos están garantizados, ¿verdad? Que van para usted. Entonces, tenemos que tener, pues, este cuidado, ¿verdad? Todos estos cuidados. Su facilitador pasará asistencia dos veces en cada videoconferencia. Esto es al inicio y unos minutos antes de que termine la videoconferencia, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, esto es para que ustedes sepan, ¿verdad? cómo está la dinámica y la metodología de las clases. Vamos a dar espacio para dos preguntas más y luego, pues, prácticamente finalizamos. Vamos a ver si alguno de ustedes tiene la manita levantada. Vamos a ver, Linda Martínez, por favor, me indica. Buenas noches. Buenas noches. Díganos. Yo tenía una pregunta, este, para las que no tenemos DUI, y solo lo hicimos por medio del NIT. Del NIT. Tendría que ser todo el nombre. De acuerdo al NIT. Así es. Sí, le agradezco mucho su pregunta. Aquí tenemos, la gran mayoría de participantes se han inscrito con DUI, porque estamos arriba de los 18 años. Pero este programa permite personas a partir de los 16 años, siempre y cuando tenga NIT. Entonces, utilizamos los datos que están en el NIT. Así es. Gracias. Vamos a ver. Ok, gracias. A usted. Buenas noches. Buenas noches. Tenía, quería hacerle una pregunta. ¿Con gusto? Con respecto a la plataforma que se dijo, yo me recuerdo que cuando estaba llenando la asistencia, decía de que le iban a mandar un usuario y la contraseña. No sé si siempre la mandan, pero sería ahora que usted dice que mandarían el correo. Ahora ustedes van a recoger. Ahí está. El usuario, yo le explico. El usuario es el correo electrónico con el que usted se inscribió al curso. Es ese, es ese. Ah, ya. El usuario. Y la contraseña es una contraseña genérica para todos. La contraseña es 1, 2, 3, 4, 5. No hay problema que todos tengan la misma contraseña, porque cada plataforma, únicamente tiene el ingreso con su correo, ¿verdad? Entonces, ahí no hay problema. Ahora bien, ustedes pueden personalizar la contraseña, pero yo no les recomiendo que lo hagan, porque de repente, imagínense que la plataforma, por motivos de seguridad, si usted ingresa con error, trata de ingresar tres veces con error, se va a bloquear. Y si se bloquea, usted tiene que esperar 24 horas para que vuelva a habilitarse y usted pueda intentar ingresar de nuevo. Ahora, pueden haber otro tipo de inconvenientes técnicos y usted llama a soporte técnico, porque aquí el departamento de soporte técnico está así como que atento a apoyarle, ¿verdad? Está en todo momento. Y un gestor de soporte técnico quiere apoyarles, pero usted le cambió la contraseña y no recuerda la nueva contraseña. Entonces, por más que esta persona quiera, pues no vamos a poder ingresar y no vamos a poder ayudarle. Lo que sucedería en ese escenario es que tendríamos que crearle una cuenta nueva y usted tendría que repetir todo lo que ya trabajó en la plataforma. Entonces, es mejor simplemente dejar el 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Para que podamos nosotros apoyarle en el caso que fuera necesario. Bye. Muchas gracias. A la hora. Mire, yo tengo una pregunta. A ver, Andrea Michelle y luego la otra persona que estaba también. Este, fíjese de que como yo estuve en el primer módulo el año pasado, nos están diciendo ahorita de que tenemos que ir a no sé dónde para poder, este, recibir nuestro. ¿El diploma? No, la contraseña y el número de cositos. Ay, cómo es que. No, 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 eso se les va, eso se les envía por correo y por, por WhatsApp para recibir. Ya no sería el mismo que ocupamos el año pasado, entonces, porque yo sigo con el mismo correo. Entonces, sí, es el mismo. Cambia, cambiaría o no. Lo que sucede es el mismo. Lo que sucede en su caso es que cuando usted ingrese a la plataforma, le va a aparecer en la parte de arriba el módulo habilitado, que es el que usted va a cursar en este, en este, en este curso. Y abajo le va a aparecer el módulo del año anterior, pero ya está deshabilitado. Ya usted puede entrar, pero puede entrar, pero ya no va a poder cambiar ningún ningún ejercicio. La calificación ya no la va a poder cambiar. Ya prácticamente va a poder ver los videos como un refuerzo, pero ya no va a poder hacer esos cambios. El que le va a quedar habilitado es el de ahora. Ah, ok, entiendo. Muchas gracias. Sí, cómo no. Y lo que sí se les está pidiendo es que pasen a retirar el diploma, lo que se les notificó, ¿verdad? Porque el diploma es en físico. Es rica, a mí no me han notificado nada. Y ahorita en el chat me dijo la licenciada Flor de que era otra modalidad, la de nosotros. Entonces que por eso fue enviada por medio de la plataforma. Entiendo. Entonces no sé si siempre tendría que ir a retirarlo o no. En su caso no. Si ya mi compañera verificó su caso, pues no. Ya si usted ya tiene el diploma anterior y todo, no hay ningún problema. Verdad, ya están ahí. Bueno, teníamos a la orden. Teníamos un compañero a quien interrumpimos. Bueno, soy yo. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta era de que si los diplomas, ¿lo entregarían así en físico o en digital? No sé. Es en físico. La entrega de los diplomas es en físico. Tenemos que esperar, tenemos que esperar a que finalicen el módulo para verificar las personas que sí han aprobado el módulo. ¿Verdad? Y solamente a ellos, pues se les genera el diploma. Se hace pues el tiraje, ¿verdad? La impresión. Se lleva firma y sello del INSAFOR y luego se les solicita a ustedes que vengan a retirarlo. A nuestras oficinas. Es así. Ah, ok, porque supongamos que yo termino un módulo, yo tendría que ir a la sede o a la agencia para que me dieran el título. Así es. Cuando nosotros le notifiquemos, ¿verdad? Tiene que esperarse a recibir la notificación. De esa manera. Ok, muchas gracias, mi amor. Cómo no. Con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Díganos. Perdón, mi nombre es Elina. Díganos. Y fíjese de que en mi duya aparece, sí, aparece que yo me llamo Elina Concepción Linares de García. Conocido por. Y en Roelma Linares de Mendoza o de García, no estoy muy segura cómo estoy, pero fíjese que todos los diplomas o títulos que yo voy sacando siempre me le ponen Roelma. Y que se puede hacer el cambio. Y usted necesita el que dice conocido por, ¿verdad? Sí. Por favor. Bueno, déjeme verificar cómo fue que se generó la inscripción. Y así como se generó la inscripción, así va a tener que quedar. Pero yo le voy a verificar y le voy a comunicar a primera hora del día de mañana con mucho gusto, ¿verdad? Para ver cómo es que ya está eso generado ante el INSA. Vamos a verificar y vamos a tomar a INSA hoy. Está bien, muy amable, gracias. Con mucho gusto. Yo tengo una consulta. Dígame. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Qué gestión debemos realizar si en caso, al momento de conectarnos a la videollamada, tenemos un error de conexión? Porque muchas veces las compañías, ¿verdad? A veces no nos genera el acceso. Y no va a ser por voluntad propia el hecho de no querer estar en la videollamada, ¿cómo podemos respaldarles a ustedes que tenemos un problema de conexión? Mire, qué importante es su pregunta. Yo le comento, fíjese que les estaba comentando hace un momento que los gestores de soporte técnico siempre están atentos de apoyar. Siempre hay personal de soporte técnico en la noche, pues, atentos de apoyarles, ¿verdad? Entonces, si usted tiene algún inconveniente como el que usted menciona, usted escribe al grupo de WhatsApp. Ya ve, para eso es el grupo de WhatsApp. Usted escribe al grupo de WhatsApp y uno de nuestros gestores inmediatamente le va a llamar por teléfono y le va a decir, a ver, ¿cuál es su problema? ¿Cómo le puedo ayudar? Le aclaro, si el problema es que la compañía que le provee su servicio de internet no tiene señal en ese momento o es algo de la compañía, eso ahí sí ya sale fuera de nuestras manos. Pero si es alguna otra situación, por ejemplo, que en su dispositivo o la configuración o algún detalle, ¿verdad? Que pueda a veces confundirse con cuestión de internet, ahí sí, pues, nuestros gestores sí le van a poder apoyar para que usted se conecte. Pero sí es importante que usted en el momento escriba al grupo, ¿verdad? Y ahí vamos a estar atentos, pues, de poderle apoyar. Está bien, muchas gracias. Cómo nos, con mucho gusto. Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, Miriam, ¿qué nos cuentas? Disculpe que no levante la manita, pero no me da la opción mi, 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 Ok, cuénteme. Sí, mire, con respecto, no quisiera redundar en la pregunta que hizo anterior una compañera. Sí. Creo que fue mi compañera en el turno de 8 a 9 en el, ¿cómo se llama? En el módulo principiante, el número 1. Sí, cómo no. Este, que lo, iniciamos en noviembre y finalizamos, en diciembre. Este, para que me quede claro, este, entonces a nosotros no nos van a generar el certificado o el diploma, en fin, o sea, sí, que nosotros lo vayamos a traer, porque a mí tampoco me han notificado, ¿verdad? Ajá, usted estaba, ¿sabe qué? Retirar. Sí, ¿sabe qué? Déjeme, por favor, su nombre completo en el chat y vamos a verificar su situación, ¿verdad? Porque hay algunas personas que se están incorporando a este programa y vienen de otro programa y la modalidad es diferente. Entonces necesitamos verificar, así como el caso en particular, ¿verdad? para confirmarle con mucho gusto. Dígame. Sí, yo estuve siempre en inglés corporativo, en el módulo, módulo uno, principiante uno, principiante uno, sí, 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 con mucho gusto le vamos a verificar y le contacto. Gracias, ¿verdad? Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Claudia, díganos. A mí me notificaron que llegara a retirar mi diploma, pero yo no tuve tiempo. Me notificaron que fuera entre 19 y 20. Sí. No me quedó tiempo de ir en estos dos días. ¿Puedo acercarme cualquier día de la otra semana? Puede. Nuestros horarios son de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, de lunes a viernes, sin cerrar al mediodía, y el día sábado de 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Solo que sí le voy a pedir que por favor pasen lo antes posible, porque la razón de que pusimos nosotros lunes, martes, miércoles, es porque necesitamos remitir el comprobante, ¿verdad? De que todos han retirado sus diplomas. ¿Qué nos va? De que remitirlo al hijo. Entonces, si puede, con mucho gusto aquí le esperamos, le entregamos su diploma, pero sí le pido por favor que sea pues lo antes que usted le sea posible. ¿Cualquier día de la semana podría llegar entonces? Sí, 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 de lunes a viernes en el horario que le mencionaba, de 9 a 6, o sábado de 9 a 1. Excelente, muchas gracias. A la orden. Bueno, señores, quiero reiterarles. Buenas noches. Díganos, buenas noches. Una pregunta, sobre la plataforma. Sí. Como dice que nos van a mandar antes lo de la plataforma, entonces podríamos generar antes los ejercicios y ver primero los videos antes de ver la clase. Usted, mire, usted va a tener acceso más o menos el sábado. Usted ya desde ya ponga en su agenda que sábado y domingo usted va a estar practicando inglés en la plataforma de inglés corporativo. Oye, porque usted va a entrar con mucha energía y con todos los ánimos para aprender. Entonces, usted ya puede. Claro que sí, con el mayor de los gustos. Yo tengo una consulta. Díganos, vamos con la última consulta. A ver, díganos Adonai. Ok. Sí, con respecto a aquí. Adonai, díganos. Sí, sí, con respecto a mi caso, yo estaba estudiando inglés, entonces hice el examen de ubicación. Sí. En el caso, los diplomas, digamos, solo los dan por módulos. No hay un, digamos, diploma global para el que me vayan a hacer falta, digamos, como esos módulos o algo, o es suficiente con el examen de colocación, sin caso de un diploma global. No, no, no. Usted va a recibir su diploma cada vez que usted termine un módulo y que haya cumplido con los requisitos para aprobar el módulo, ¿verdad? Usted termina 80% en minutos de conexión y 80% con desarrollo de plataforma y usted recibe su diploma. Así es. Vamos con la última pregunta, Karen Ortiz, y ahí pues vamos a, díganos, Karen. Mi consulta es con respecto a la ficha. Yo puse mi nombre como soltera, Karen está en Ortiz Valles, pero en mi DUI aparece como Ortiz Té Pérez. Sí. Entonces, ¿con cuál debería de ingresar? Ahí la inscripción suya se ha generado con el nombre que le aparece en el DUI. Tal cual está en el DUI, así le va a aparecer, ¿verdad? Entonces, ahí es, es, pues, ese es el, ese es el, el documento que InstaFord admite y ahí los datos que están ahí son los que vamos a utilizar. Bueno, quiero, quiero reiterarles a todos, pues nuestros agradecimientos a nombre de Inglés Corporativo por haberse conectado a esta videoconferencia informativa. Es muy grato saber que ustedes van a iniciar su proceso de aprendizaje. Los animo a iniciar con muchos ánimos, con mucha dedicación. El beneficio es para cada uno de ustedes, ustedes lo saben. Y nosotros estamos acá para poderles apoyar en su proceso de aprendizaje, también en sus procesos de inscripción, ¿verdad? Y de esa manera, pues, los vamos apoyando, los vamos guiando y, pues, los esperamos a todos ya el día lunes. Por favor, cuando reciban el correo y el WhatsApp, confirmenlo de recibido. De esa manera, nosotros estamos tranquilos de que ya ustedes tienen todo lo que necesitan. Eso es muy importante que nos confirmen de recibido. Tienen todo lo que necesitan ya para iniciar sus cursos. Y para el caso, pues, este día lunes 25 de enero ya en el horario que han seleccionado. Bienvenidos a Inglés Corporativo nuevamente. Y seguimos en comunicación, ¿verdad? Nos vemos todos conectados el día lunes, cada uno en su grupo, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Segan feliz noche. Pase buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Noche, adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.